Corresponden a los pueblos más trascendentales de nuestra provincia que hablan de la cosmovisión y de cómo era conformado el mundo antes de esta modernidad. Y que hoy, pese al distanciamiento, han tenido contagios por COVID-19 y a petición de ellos, representantes del hospital visitaron estas zonas, en algunos casos encontrando solo a una persona, como es el caso de Conchi Viejo. Yo promuevo conductas y hábitos saludables, por lo tanto enseño a las personas cómo tienen que lavarse las manos, cómo tienen que usar el agua con el cloro para limpiar, cómo tienen que usar la mascarilla, qué podemos hacer para prevenir, contagiarnos del coronavirus. Por ejemplo, con la señora María estamos lejos, estamos más o menos a un metro, porque mi brazo me da el metro. Y yo siempre le pregunto a la gente también qué es lo que quiere aprender, aparte de las cosas que yo les enseño. Estoy aquí ya viviendo, o sea, del 1994 llegué aquí yo, aquí a Conchi Viejo, porque este Conchi Viejo, sigo antes que era San Antonio de Conchi, pero ahora es Conchi Viejo. Bueno, bien, pues muy bien, porque me entretengo también, distrayéndome un rato en conversar, ya que vivo solo aquí y en esa parte también me sirven mis perros. Pero la temática no solamente queda acá, llegaron con enfermeros, con gente encargada del área de la psicología, de tal manera de apoyar en lo máximo que se pueda a estas personas que en algunos casos no poseen agua potable. La idea es que la comunidad de todos los rincones de la provincia sepa que el hospital Carlos Cisterna, en conjunto con el equipo intercultural y también el servicio de salud de Antofagasta, están para servirle a la comunidad, para apoyar y para generar redes y cubrir sus necesidades de la manera de lo posible de lo que nos compete como servicio y como hospital. No es muy importante para nosotros que nos visite el hospital en esta pandemia y porque tenemos adultos mayores, tenemos lactantes, que como le desean, es mucho tiempo que no bajan a Calama por el miedo a sus controles. Y estoy bien agradecida que nos hayan enseñado sobre el COVID, que les hayan aclarado sobre todo a nuestros abuelos, que es lo que es el COVID en especial y las precauciones que hay que tener para eso. Poblados del Alto Loa, lejanos de Calama, pero no por eso menos importantes. A solicitud de los presidentes de las comunidades, estamos aquí presentes como hospital porque sabemos que las distancias que existen de cada pueblo a Calama son complejas, son largas y queremos estar en terreno. Bueno, entregar en cada uno de estos pueblos en forma clara las medidas de cómo cuidarse, cómo resguardarse, saber de esta enfermedad, que es tan nueva para todos. Así que por eso quisimos estar presente acá, con el Hospital Carlos Cisterna, y que no va a ser la primera vez, vamos a seguir trabajando en muchas más actividades con las comunidades indígenas, a solicitudes bellas y con todo el respeto que ellos se merecen. llegar a la máxima de personas y capacitarlas de tal manera de que sigan protegiéndose ante esta pandemia y pese a que muchos creían que no habría contagios en el interior de la comuna, lo cierto es que sí han existido y es por esta razón que capacitaciones como esta han servido para seguir previniendo la temática del COVID-19 en el corazón de la comuna de Calama. ¡Gracias!